¿Quieres aprender a cómo montar los pasteles en los eventos? Acompáñame porque seguro te va a servir este video. Lo primero y más complicado es llevar el pastel al evento. Te aconsejo que siempre lleves todos los pisos por separado. Puedes transportarlos en cajas, pero depende mucho el tamaño. Al llegar al lugar, nos encontramos con una alfombra roja que nos recibió llena de decoración de Mickey Mouse. Aunque debo confesarte que apenas estaban terminando de montar todo este gran evento, una estatua de oro de Mickey nos esperaba justo al inicio. Continuamos caminando y nos encontramos sorpresa tras sorpresa. Me encantaron todos los detalles para los asistentes. Y mira esta decoración en el techo, con tiras de tela en color azul. El tema principal era el castillo azul de Mickey Mouse y justo ahí teníamos que poner nuestro pastel. Te aconsejo que siempre cargues con las herramientas y los ingredientes que utilizaste para decorar tu pastel. Y no olvides sobre todo tu bolsita llena de herramientas que ya conoces en algunos otros videos. Como ya teníamos nuestro primer piso montado con una estructura interna y varilla, tocó continuar montar todas las torres. Para ello utilizamos roja de laicin en consistencia firme. Con ayuda de una boquilla de estrella comenzamos a realizar toda la decoración en los costados. Es muy importante que todos estos elementos decorativos sean montados en el evento, ya que en el transcurso se pueden dañar o maltratar. Ya te mostré en mi video pasado cómo montar este tipo de castillo sobre una base doble listón. Tiene que ser una base resistente para que se pueda sujetar justo en la parte inferior de nuestro pastel, que se montó sobre un cilindro de cristal, donde depositamos esferas y algunas luces. Como todo se monta en el evento para que sea mucho más estable y seguro, montamos la serie de luces y el algodón que nuestro cliente solicitó para darle mayor estabilidad y que durará toda la fiesta. Recuerda que otra opción para dar este efecto es utilizar algodón de azúcar. Sin embargo, no es tan resistente ya que se deshace con facilidad. El cambio de clima y la humedad es lo que le afecta más. Mientras continuamos montando el pastel, me di otra escapada para ver más detalles del evento y la verdad es que se veía increíble. Esta área era específica para los adultos, pero también ahí había justo una tienda llena de sorpresas. Peluches, dulces, juguetes, muchos premios y un gran regalo que era una cuatrimoto. ¡Wow! Pero lo mejor de todo para mí fue el montaje del pastel. La verdad es que quedó increíble. Justo los diseños que se habían utilizado para la fiesta. Seguramente alguna vez has sentido tanta emoción cuando llegas, entregas y montas el pastel. Es como cuando la misión y el objetivo se han cumplido. Para este tipo de proyectos que generalmente son al aire libre, te recomiendo que utilices una ganache muy firme para que pueda mantenerse bien estable en todo el evento. Llevar herramientas e ingredientes como pinceles y matizador para cuidar todos los detalles y poder corregir los errores o los daños que hayas sufrido en el camino. Este tipo de trabajos no es una tarea nada fácil, sobre todo porque conlleva mucha responsabilidad. Una fiesta como esta requiere un gran pastel. Cuando llegué con mi cliente le pregunté cuántos años cumplía el festejado y sinceramente me sorprendí demasiado. Era solo un año el que cumplía. Imagínate cuando tenga 5, 10 o 15 años, no sé qué va a pasar con sus fiestas. Algo de lo que más me gustó fue esta máquina con una garra gigante. Sin dejar de mencionarte la mesa de postre, los carritos alegóricos y la rueda de la fortuna. ¡Wow! Fue un pastel que realmente disfrutamos desde el inicio hasta el fin. Platícame un poco sobre las experiencias que has tenido al montar pasteles. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!